Increíble, bueno, la verdad que a mí no me gustaba el sitio seca, pero... ¿Y hay un lugar donde ustedes están? Mira, yo estoy pidiéndome a mí misma, y a Magali necesitas un localcito, no algo, pero sí un guarique, una cosita chiquita, donde puedan llegar ustedes después y sentarse conmigo y disfrutar de una buena carapuca, de un buen ají de alina, de un buen caucao, ¿no? Más. Mi mamá era de las personas que se levantaba a cinco de la mañana y en fin de inmediato encontrabas comida en la mesa. ¿Qué significó para ti ser la ganadora del ají de plata, no? Mira, para mí fue una sorpresa muy grande. Lloré porque me encontraba sola en la feria cuando me dieron la sorpresa, y dice que yo te estoy mi esposo, mi hija, pero sentí en ese momento, dije, madre, estás conmigo, y este premio te lo debo a ti, te lo debo a mi abuela, a mis abuelas, porque esto es un legado. Claro, eso es un legado que amo y que defiendo con mucho orgullo. Como conté una vez, una vez me gritaron, negra, tamadera, y me fui y le pegué a la pobre muchacha que la dejé tan moretea de hinchada, que me expulsaron una semana del colegio. Mi mamá tuvo que ir a hablar y vino y me dijo, ¿por qué has armado lío? ¿Por qué le has pegado a la muchacha? ¿Le has dejado toda moretea? Le dije, mamá, me he insultado, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho, negra, tamadera. Y mi mamá me quedó mirando, ahora yo te voy a dar una matada, dejo que te voy a dejar todo lo que la muchacha no. ¿Cómo? Me dice, eso no es un insulto, tú tienes que sentirte orgullosa de eso. Tu madre es una negra, tamadera, tu abuela, tu bisabuela. Eso no es malo, me dice, que te diga un insulto o una agresión, pero no, tú sales cinco de la mañana con tu madre a callejear, a caminar a la calle, el plato de comida te lo ganas trabajando conmigo. Eso es algo digno, tú tienes que sentirte orgullosa de eso. Me curó. Y ahí cuando me decían, negra, tamadera, sí, bien, tamadera, bien, negra, gracias. Ahora es una próspera empresaria, dueña de su propio negocio, y la niña que le dijo eso, seguramente que está dependiendo de alguien. Y seguramente va a comprar los tamales donde va. Hay que tener los tamales bonitos, no me dicen, pero no hago ni tamales. No, es un orgullo, de verdad, de verdad que es un orgullo, y creo que de alguna manera Magal y Silva representa lo que ha sido la mamá y la abuela. Y estos premios son homenaje también para ellas el orgullo de decir que tuvo una madre que se sentía orgullosa precisamente de ser lo que era, porque las pruebas están ahora, se están dando. Y cuántos proyectos seguramente que hay para el futuro, ¿no? Sí, yo soy una mujer de proyectos que siempre, porque siento que eso me mantiene viva. Es decir, ya terminé este, ahora continúo con este. Entonces, siempre estoy en algo para mantenerme con una dinámica activa, más que nada. Creo que de una manera u otra transmito eso a mi familia, ¿no? Lo que hacía mi madre. Para mí siento siempre esa frustración de no tenerla en este momento, de que no disfrute conmigo de repente, de no viajar, de no darle lo que ella se merecía como la gran madre que fue, de luchar tanto, de sufrir tanto. Entonces, esa es la frustración que todavía yo tengo adentro, ¿no? De querer, porque Dios mío, dame vida, a ver a mi hija una niña lograda, una hija buena, quererle dar, pues, lo mejor, porque mi madre me dio mucho amor. Eso se nota. Cuando una persona ha recibido bastante amor, se nota. Usted es feliz. Y esa felicidad la va a transmitir a su hija. Y su hija a su hija, o a sus hijos. Qué bueno, de verdad. Bueno, pero a las pruebas tenemos que remitirnos. Es decir, Manuel, te estabas demorando mucho en decirlo. No, es que además que nos escuchan a nivel nacional, tenemos que ir diciendo lo que tenemos aquí. Y también, porque estamos con nuestra cámara vía internet a nivel internacional, ¿qué es lo que ha traído Magali? ¿Qué clase de tamales? Mira, aquí te he traído un tamale de maíz morado. Oh, Dios. Que quiero que lo pruebes. Vete. ¿Qué voy pasando a ti? Te voy a sacrificar. Sacrifice, que te mandan tú que estás light. Oh, Dios. No, pero Magali. Qué bello sacrificio. No, pero estos tamales te engordan, ¿eh? No, para nada. No, no. Así engorden. Magali. No te vas a hacer un gordito feliz como yo. Magali, pero dime, hay mucha gente que nos está escuchando. ¿Dónde te podemos ir a ubicar? ¿Dónde te pueden ubicar la gente? Mira, Magali Silva ya es muy fácil de ubicar. Ahora estás en el Facebook, pones Magali Silva y sale todo mi dato. Ya. Ahora estamos en el RIMA, en la cuadra 5 de la avenida Felipe Arancidia. ¿Cuadra 5? De Felipe Arancidia. Ya. Ex Tarapacá. O sea, la avenida es más conocida como la avenida Tarapacá. Ya. Ahí, en la cuadra 5, al costado del Banco de la Nación. ¿Algún teléfono? Porque hay gente provincia que nos escucha de repente en pedido. Estamos en el 542-6606. 542-6606. Y el celular al 980-9163-212. Para los pedidos a delivery. Sí, para el delivery. Y ahora también les doy un gatito. Sigue probando. Estamos en la Plaza de Hacho. Siga hablando. En las afueras de la Plaza de Hacho, estamos los 5 domingos con esta feria taurina que se hace. Hemos, nos hemos unido 4 o 5 amigos que ya hemos participado en mixtura. Hay 7. Están las ricas cachangas, están los ricos alfajores, están los tamales, está caja china. Y así tú puedes ir y darte tu gustito, no pudiste comer por la cola de repente en mixtura. Te vas ahí a la Plaza de Hacho, no tienes que pagar entrada porque hemos pedido estar afuera. Así, directo, con la gente, palparnos, como se dice, ¿no? No, esto es una delicia. Yo pensaba que ya se había ido, ¿ya? Me he ido pero al limbo. No, es importante. Es una delicia hecha con maíz morado. Este es con maíz morado, el tamal original. Trabajamos con las recetas originales porque, ¿qué pasa? A mí, cosa que me da muchísimo gusto, que muchos peruanos que hacen tamales, ahora dicen, queremos hacer también el maíz morado, pero no tienen la receta original. Entonces, ¿qué están haciendo más? El maíz blanco, le están echando la chicha y lo tienen. No, pues, así no es, ¿no? Claro, es un poco engañoso para el cliente. Pero no, nosotros nos tomamos todo el trabajo de pelar el maíz morado, hacer todo el trabajo. Entonces, no me gusta el facilismo. Entonces, eso, yo siempre... Bueno, ya lo dijo, es perfeccionista, ¿no? Sí, claro. Ingredientes de calidad. ¿Qué otros tamales ha traído? Y eso hay que decirlo también a nuestros oyentes. ¿Eso de qué es? Mira, este es un tamal de carapulca, que es mi favorito. O sea, es relleno de carapulca. No, toda la masa. Ah, la masa. Sí, sí, sí. Tiene todo el sabor de una carapulca. Tienes que probarlo. Y lo voy a hacer. Ah, esto es de carapulca. Sí, ese es un tamal de carapulca. ¿Cómo, Manuel? Es de carapulca. Rigo. Ay, Macal, y de verdad que es un gusto conocerte, gracias a la gente que te acompaña, también a las personas con las que nos hacen posible el que tú estés aquí, el que yo he estado correteando casi de semanas, de semanas a Miguel Rota. Su agenda no lo permitía. No, no lo permitía. Sí, sí, sí. No, es que tú sabes que hay un dato. Miguel me decía, no sigo, imposible que Magali vaya jueves o viernes, porque ella está trabajando. ¿Y qué está haciendo? Amasa y amasa y amasa y amasa. Ay, claro, porque viernes y domingos son los días que se va a trabajar. Sí, para mí, bueno, toda la semana es muy ajetreada, pero el fin de semana es más, porque los pedidos se incrementan, entonces trato de cumplir con todo. Aquí también hay el tamal de cuya, que tienes que probarlo. Hola, Bernardo. Un saludo muy especial desde aquí a mi querido amigo Miguel Rosas Baez, que él se encarga de todo el tema de prensa, Magali. Nada conocido, nada conocido. Nada conocido. Nada conocido por la paráctola. No, la verdad, el máximo, el máximo Miguelito. Sí. Él siempre nos apoya aquí. Magali, la verdad, es impresionante. Los tamales son sensacionales y tienen ese punto exacto, ¿no? Claro, todos están patitados. Por supuesto, Magali, porque la competencia debe ser brava, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Yo... Yo digo yo lugar para todos. Sí, pero... Sí. Bueno, yo ya esto está mal, es un... ¿Ya ves? Se quedó enamorada las tamales. Totalmente, de verdad. Ya no sabes qué preguntar. No, ya no, ya sí. No, tiene que probar el de cuyo. El de cuyo, el de cuyo. Definitivamente, yo sé que a ti le encanta el de cuyo. Este trabajo tan sacrificado. Rocío, están llamando para los teléfonos, dice que por favor repita los teléfonos ¿quiénes los teléfonos? repite los teléfonos Magali para que todos se puedan llamar claro, pueden llamarme al 542-6606 y al celular al 980-916322 si en el momento por favor que llaman y nadie contesta, no se preocupen vuelvan a llamar la dirección, la dirección estamos en la avenida Felipe Arancibia cuadra 5 al costado del Banco de la Nación en el RIMA sábado, domingo y feriados y esta Feria Taurina que es cuatro domingos que nos restan ya los esperamos en las afueras de la Plaza de Hacho estamos ahí con siete variedades de mistura, hemos estado ahí las carretillas más gotadas las más vendidas donde usted no podrá hacer cola señora llega, se come su tamal de carapulca se come su chanchito se come su melcocha tiene ahí toda su variedad de sus postrecitos para que usted pueda degustar Magali, me gustaría que como una mujer de éxito y una mujer emprendedora viene su mensaje a todos estos pequeños trabajadores que de repente están en sus carretillitas y quieren de repente ser una Magali Silva bueno, no necesariamente tienen que ser una Magali Silva va a ser una película de su vida ya me contaron ya si, si estamos en conversación mira, un mensaje para ellos que nunca pierdan la fe la fe que tenemos en ese ser tan especial que siempre nos ilumina y esa fe que tenemos en nosotros mismos en lo que podemos hacer en lo que podemos lograr nunca intimidarnos ante las adversidades yo creo que esas adversidades que se nos presentan son desafíos que la vida y Dios nos las pone para demostrar nuestra fortaleza nuestro espíritu si estamos preparados para hacer y lograr lo que nos estamos proponiendo ¿no? ni en la salud ni en la adversidad de la vida se nos van a presentar siempre complicaciones cosas que vamos a pensar de que en ese momento terminó todo falso en ese momento empieza todo gracias Magali la verdad es un honor tenerte aquí de verdad en la cabina de Radio Nacional y ya todos nuestros amigos ya están ya pendientes ya están haciendo ruedas gracias están desesperados por ingresar el honor es para mí y también me olvidaba de una querida amiga Carla una linda y preciosa modelo que ella también ve todo el tema de prensa la rubia desde aquí esa rubia preciosa Carlita desde aquí un abrazo un beso fuerte la regia es la regia ella es ella es Magali gracias de verdad yo doy fe el tamal de cuy es no hay palabras para decirlo lo máximo de verdad vayan y pidan donde Magali el tamal de cuy o el tamal de maíz morado una delicia y eso se nos probaba la sopa seca imagínate ya para la próxima les traigo sopa seca por supuesto ya está comprometida para la próxima señores no hay tiempo para más nos quisieramos alargar más este programa pero no hay tiempo para más Magali muchas gracias por habernos acompañado gracias Magali de verdad comprometida para otra felicitaciones y gracias por hacer bien quedar a nuestro Perú de verdad de verdad que Dios nos bendiga a todos gracias no hay tiempo para más gracias por acompañarnos en este programa como en familia vámonos rapidito disfruten besos gracias ya viene tierra que canta chau chau chau